¡Suscríbete! Puedo decir que directamente se ha confirmado La nueva información de Pokémon Que revela nuestra intriga De los fans sobre todo De saber si Pokémon También va a llegar a esta nueva Consola que es la NX Y os puedo decir que por fin Esta duda ya ha sido resuelta Y es que Pokémon ha hecho un comentario En una entrevista Sobre el futuro del juego Contestando con un definitivamente Así que os puedo decir Que tenemos ya la confirmación oficial De esta información Ya que en una entrevista En el de Wall Street Journal Sunekazu Isihara Presidente de Pokémon Company Aprovechado para hablar del futuro De la franquicia de NX De la consola Isihara ha mencionado que NX Está intentando cambiar el concepto De lo que significa ser una consola De sobremesa a un dispositivo portátil Coincidiendo con los reportes Mencionados anteriormente Pero quizás lo más importante Es que también mencionó Que desarrollarán juegos de Pokémon Para esta nueva consola Y os puedo decir Que esto no es nada sorprendente Por así llamarlo Ya que os puedo decir Que se ha considerado Que esta consola La NX Pues será principalmente Una portátil Como ya hemos estado viendo Pero que por supuesto También se pone conectada A la televisión Y es de esperarse Que los juegos principales De Pokémon Pues directamente Eventualmente Mejor dicho Va a ir abandonando Nintendo 3DS Para pasarse A la NX Ya sabéis Que va siendo El ciclo de la franquicia Va saliendo nueva consola Y para poder Vender esa consola Pues Van subiendo Los juegos Que son Por así decirlo Sagas más Que se conocen Que más venden Pues os ponen A los nuevos juegos A las nuevas consolas Para que de esa forma Se cumple el juego Y la consola Entonces Os venden también consolas No me gusta nada Porque paso de comprarme Otra consola más Para poder jugar a Pokémon Pero bueno Ya se verá Y ya se verá Porque hasta que quiera salir Ya se ve O sea no me gusta nada Esto que están haciendo Pero bueno Ya veremos Os puedo decir Que lamentablemente Es una de las cositas Que Easy Hara Se declinó A comentar Sobre qué fecha Podríamos tener Los primeros juegos De Pokémon Para la NX Que para mí Me parece exageradamente Bastante mejor Porque si no lo saben Es porque todavía No la tienen preparada La consola Y claro Luego tienen que estar Diseñando el juego Para la nueva consola Así que yo creo Que si sale otro juego De Pokémon Será antes para la Nintendo 3DS Que para la otra consola Pero bueno Eso es lo que yo pienso A lo mejor luego me equivoco Pero bueno Vosotros qué pensáis Dejadme en los comentarios Yo lo que penséis vosotros Va a salir antes Uno para la Nintendo 3DS O para la otra consola Aunque claro Si ya sale ahora Uno para la Nintendo 3DS Uff No sé yo eh Ahí ya lo estamos dudando Os puedo decir Que en la consola NX El nuevo sistema De videojuegos de Nintendo Según dicen Se lanzará en marzo Del 2017 Y se espera Que se ha revelado Durante las próximas semanas Es lo que todo el mundo Está diciendo Que se lanzará En marzo del 2017 Ya sabéis Que en marzo del 2017 Se acaba el año fiscal Entonces Después de ese año fiscal Pues lanzarán Las consolas Las nuevas aplicaciones De Animal Crossing Y Fire Emblem Y todo Y así aprovechan Que empieza a vivir el año Encima el año fiscal Pues empieza muchísimo mejor Y no os puedo contar Nada más Porque es una cosita nueva Que definitivamente Los nuevos juegos Serán para esta consola Aunque espero Que sigan saliendo Para Nintendo 3DS Aunque Eso esperamos Aunque luego Se nos quite Yo que sé Que sean Menos fluidos Los combates O cualquier otra cosa Pero yo prefiero Que sean para Nintendo 3DS Eso de estar comprando Todo el rato Consolas Consolas No me gusta nada Y nada más Así que espero Que os haya gustado Esta noticia Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y que opináis Si preferís Que salga otra nueva Portátil O mejor preferís La Nintendo Aunque según Estáis viendo En las imágenes Me gusta más Me sigue gustando más La Nintendo 3DS Con la tapa Que si hay posibilidad De que se rompa la tapa Hay que ser muy bruto Para romperla Pero eso de que sea La pantalla así recta Como un teléfono móvil No me gusta ¿Vale? Eso no me gusta Para nada Así que nada más Eso es mi comentario Vosotros ya me diréis Que opináis Y nada más Gracias por ver el vídeo Y nos vemos los próximos Hasta luego